Tu humanidad libre Abre tus brazos al mundo Siento tu alma dentro de mí Humanidad, tú eres El tesoro más grande que hiciste Todos formamos parte de ti Grita, grita, grita Hoy es ese día Grita, grita, grita Hoy es ese día Es el día de la humanidad Es el día de la tierra Todos somos la humanidad Todos somos la humanidad Hoy es ese día de la humanidad Donde todos los seres somos el amor Todos somos la humanidad Todos somos la humanidad Humanidad unida Humanidad libre Todos somos la humanidad Todos somos la humanidad Levántate Levántate Humanidad Y el presente Se hace vivo ya La palma del amor Sigue aleteando nuestras vidas La humanidad La humanidad Grita, 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 grita Grita, grita, grita Hoy es ese día Grita, grita, grita Hoy es ese día Grita, grita, grita Grita, grita, grita Grita, 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 grita Grita, 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 grita Hoy es ese día en su realidad, donde todos los seres somos amor, todos somos la humanidad. Todos somos la humanidad, 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 y bien. Todos somos la humanidad, todos somos la humanidad. Todos somos la humanidad, humanidad, y bien.